Estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy feliz. Con lo que nos dieron ahorita mis amigos, a la que buena, estoy bien. Vamos a pasar la entrevista. Nos vemos tan bonito, ¿no? Estamos todos con talento. Gracias a Dios que ellos me dijan y que me vean como una parte, un artista. Después de ser empezamos, ¿no? Toda mi familia y mi mamá empezamos aquí. A la que buena, sí que muchísimas gracias. Yo la verdad estoy muy feliz. Dentro de todo, chicas, sigues tu carrera con fuerza, a pesar de todas las especies que has pasado. ¿De dónde sacas tanta fuerza? La verdad, yo siempre digo lo mismo. Soy una mujer de fe. Es Dios. Sí tengo mis días que a veces sí me aguito, no me quiero levantar. De vez en cuando yo creo que nos pega a todos, pero le echo ganas porque yo sé que Dios me tiene aquí por alguna razón, algo especial. Así que, juro para adelante. Le tenemos que preguntar sobre el comporte. Hace poquito que, pues, Lorenzo no te ha sumado los papeles y lo mojaron con 300 dólares. Pregúntenle a él, pregúntenle el que él les conteste. No, ¿por qué? Yo la verdad, ya, yo, la única fecha que me acuerdo ahorita es la fecha de mi disco. Es el mayo, es el día 12 de mayo que sale Abeja Reina y pues nada, ahorita andamos con todo, con el churro, con la fila, así con eso. ¿Qué son las fechas más importantes ahorita para mí? ¿Cómo te sientes el día de la madre? Muy bien, hermano. ¿Qué es el día de la madre? El día de las madres, sí, you guys, ya van a ser 10 años de la partida. Mi mamá no lo puedo creer y pues vamos a celebrar este día de las madres. Voy a estar ahí el 8 de mayo en Pico Rivera Sports Arena con todo el show, un show de hora y media y pues sí, a celebrar todas las madres y todas las mamacitas. ¿Sabes qué, amor? Sí, sí, no es que no quiera, ahorita estoy súper emocionado en lo que estoy haciendo, ya Johnny acabo de cumplir un año, ya me tomo shots con él, ¿tú crees? Yo me lo dieron a los seis meses, así que para mí es como empezar otra vez, no es que no quiera, pero lo que Dios quiera, al fin del día yo no me echo para atrás. Muchas gracias, guys. ¿Qué tal? Felicidades. El 5 de mayo aquí, no sabéis que hay gente que está viendo a ser artistas. Exactamente, este es el video, en este es el video de la que buena es donde empezamos, con la familia Rivera y pues yo feliz a poder estar aquí de nuevo, celebrando las acciones mexicanas, no más mexicanas, sino latinas, y pues ya viene el 5 de mayo, así que, ya viene el 5 de mayo, así que, we're celebrating. Gracias so much. ¿Qué tal? Gracias.